Buenas tardes a todas y todos en el Instituto Veracruzano de la Cultura a través del ex convento de Clemita les da la más cordial bienvenida al conversatorio diversas creadoras de una memoria cultural como parte de las acciones de visibilización a creadoras, artistas e investigadoras que han abonado al ámbito cultural del puerto de Veracruz y que forma parte de la exposición que lleva el mismo título. Esta tarde nos acompañan la doctora Carmen Blasquez Domínguez, la doctora Olivia Domínguez Pérez y la doctora Yolanda Juárez Hernández a quienes tengo el honor de presentar para conversar acerca de la ser historia, de sus experiencias y de cómo esta disciplina ha abonado a la reconstrucción de la memoria de nuestro puerto de Veracruz y pues de la historia regional en general. Y pues bueno, sin más voy a presentar a mis invitadas a quienes pues agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. Carmen Blasquez Domínguez es doctora en historia por el Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Tuvo a su cargo la creación del Archivo General del Estado y fue directora del Instituto de Investigaciones Humanísticas y directora general de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, entre otros cargos. Ha sido integrante de diversas comisiones académicas y comités editoriales. Ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos, Inglaterra y España y ha escrito diversos libros y artículos sobre historia regional de Veracruz y siglo XX en México, entre los que destacan Correspondencia Privada de José María Mata y Nechor Ocampo, edición prologada y anotada que aparece en 2007 en la colección Rescate de la Universidad Veracruzana, Derechos Individuales y Derechos Sociales en las Constituciones de 1857 y 1917, editado por la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz y Tierra y Poder en Veracruz de la Colonización a la Postrevolución, coeditado por la Universidad Veracruzana, por citar solo algunos. Ha desempeñado diversos cargos en la Universidad Veracruzana y actualmente es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. Bienvenida, doctora. La doctora Olivia Dominguez-Pérez realizó sus estudios en la Facultad de Historia en la Unidad Interdisciplinaria de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Presentó su examen profesional para optar por el título de maestra en Historia con la tesis Política y Movimientos Sociales en el Ejeidismo, otorgándole al jurado la distinción magna cumulo. Curso de estudios de posgrado, especialización en Sociología e Investigación Social en la Universidad de Roma, Italia y realizó estudios doctorales en formación del mundo contemporáneo. Actualmente continuó con su investigación sobre la tenencia de la tierra en la huáspeca veracruzana como parte de su formación doctoral en Historia del Mundo Contemporáneo por la Universidad del País Vasco. Se ha desempeñado como docente investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y diversas facultades de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Pedagógica. Ha realizado diversos artículos y trabajos que han sido publicados en libros de prestigiosas editoriales, en revistas académicas y en el área de difusión de la historia. Además, se ha desempeñado en diversos puestos directivos en el gobierno del estado de Veracruz. Bienvenida, doctora. Y también tenemos a la doctora Yolanda Juárez Hernández, quien es egresada en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, donde se despertó su interés por la historia y después de ello realizó sus estudios de posgrado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, incluida por los milagros especialistas en el ámbito caribeño, decidió enfocar su investigación doctoral en la influencia del ámbito caribeño en Veracruz. En el puerto de Veracruz colaboró con el Instituto Veracruzano de la Cultura, de la mano de la doctora Aida Rodríguez Pampolini y de la doctora Luz María Martínez Montiel, en la difusión de los estudios de afrodescendencia y estudios del Caribe, a través de diversos festivales y programas académicos que influyeron en el desarrollo del actual festival afro-caribeño. Actualmente es catedrática de la Universidad Veracruzana e investigadora de esta casa de estudios en el Centro de Investigación sobre la Universidad. Es autora de diversas obras y artículos académicos y ha sido ponente en distintos podros nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora. Bueno, pues para abrir un poco esta charla amena y enterarnos de sus aportes a este ámbito cultural. Entonces, le preguntaría a la doctora Carmen Blasquez de inicio, ¿de dónde surge su interés por la historia regional y particularmente por la historia de Veracruz? Bueno, me gustaría un poco comenzar por agradecer la participación en este proyecto que tiene el Instituto Veracruzano de Cultura y sobre todo también agradecer estar en compañía de dos colegas, amigas, historiadoras conocidas, ¿verdad? Yo creo que las tres tenemos algunas similitudes en el hacer historia y yo creo que una de ellas es el gusto y la pasión por la historia. En mi caso, yo comenzaría por señalar que es el gusto por la historia, creo que me viene de nacimiento, es algo que siempre estuvo conmigo y yo creo que, como en otras ocasiones lo he comentado, si tengo que reflexionar en función de por qué o cómo, pues tendría yo que señalar el hecho de que en el contexto familiar se nos incentivó mucho la lectura y a mí se me dio bien, es algo que me atrajo mucho, ¿verdad? Y ese fue el camino que se fue abriendo para algo que realmente disfruto, ¿no? Que para mí es una pasión, es un placer el estar dentro del contexto de lo que es hacer historia, ¿sí? Y eso al final de cuentas es lo que fue guiando mi edad académica y lo que me introdujo en el campo de la investigación histórica y que comenzó a llevarme a hacer trabajos primero a través de los estudios de posgrado de corte más nacional para transitar después a lo que sería el estudio de las regiones. Y el estudio de las regiones vino también un poco ligado al surgimiento de grupos que comenzaron a, grupos de historiadores jóvenes que comenzaron a estudiar, por ejemplo, las masas no escuchadas anteriormente, campesinas y obreras, pero también esta inquietud por adentrarse en la construcción del Estado Nacional incentivada por algunos otros colegas, inclusive fuera de Veracruz, como sería Mario Ceruti, que formó un seminario que fue conjuntando jóvenes historiadores de diferentes regiones y eso nos llevó a hacer historia regional de alguna manera. Pues muchísimas gracias, doctora. Es muy estimulante escucharla para abrir esta charla y le preguntaría lo mismo a la doctora Olivia. ¿De dónde surge este interés por estudiar historia regional, pero sobre todo dirigida hacia Veracruz? Bueno, pues, perdón, justo en este momento. Dile que estoy diciendo. Bueno, este, digamos que el interés por la historia ya de tipo más académico, pues, este, fue, yo creo que en mi época de estudiante, en la Facultad de Historia de aquí, de la Universidad Veracruzana, ¿no? Yo tuve un maestro que daba historia antigua de Veracruz, que era un arqueólogo también, que era este, Medellín Senil. Y recuerdo que en sus clases, que eran una verdadera delicia escuchar al maestro, este, pues, empecé a, como a sentir más el interés por saber más sobre, sobre ciertos periodos de la historia veracruzana, ¿no? Y, y bueno, bueno, finalmente uno sale de esa etapa estudiantil y en, en Calapa, concretamente, se había formado recientemente el Centro de Estudios Históricos. Entonces, fui becaria del Centro de Investigaciones Históricas y, como abordó este Carmelita, estaba habiendo un interés por hacer seminarios que tuvieran como, este, punto central, el, el, el profundizar en la historia regional, ¿no? Se empezaba a hablar de la historia regional y, bueno, yo creo que eso, alrededor de ese seminario, pues, empezaron un grupo de, de jóvenes, pues, en ese tiempo éramos jóvenes y sí recuerdo a varias que después se, este, pues, pues, tomaron, digamos, diferentes, diferentes perspectivas de la historia, pero, este, pues, fue muy interesante participar en esos grupos porque todos estábamos haciendo la tesis y, y bueno, pues, ahí, ahí se, se inició y después nos titulamos, obviamente, y, y empezó un seminario ya con gente que, bueno, en ese seminario participó, empezó a llegar gente de la UNAM, del Colegio de México, de varias instituciones nacionales y, entonces, se formó un seminario, un seminario muy interesante donde participábamos, no solamente los investigadores participaban, sino también los que estábamos buscando, pues, en otro tipo de, de, de trabajos, ¿no? Teníamos otros trabajos, a lo mejor, pero todos estábamos en la Universidad Veracruzana, ¿no? Algunos en la docencia, otros en la investigación y el seminario nos atrajo porque, bueno, como decía, este, también la doctora Blasquez, pues, en ese momento, este, como que nos llamó la atención darle voz a, a las, a las, a esos personajes o a esos grupos sociales que no habían sido estudiados, que no habían sido reconstruidos en la historia nacional, ¿no? Entonces, sí, sí fue una experiencia muy importante empezar a hurgar en, también en las fuentes, este, locales que tampoco se, se habían aprovechado, en parte porque estaban cerradas también, y, y, y empezó a ver el interés por buscar, este, fuentes, fuentes alternativas, y, este, pues, la sorpresa fue esa, ¿no? Algunos compañeros, recuerdo muy bien, que se fueron por las fuentes eclesiásticas, y entonces sacaron trabajos muy interesantes sobre cofradías, y otras personas, pues, trabajaron un poco lo que ahora trabajan la, lo que trabaja la doctora Yolanda, que era el problema de la negritud, y, y bueno, pues, yo me fui más por lo más actual, que es el siglo XX, ¿no? Este, en ese tiempo, pues, me llamó más la atención, trabajar la historia política, pero desde la perspectiva regional, ¿no? Y, pues, así inicia. Y, claro, este, creo que con muchas ilusiones, con mucha, con mucho, este, interés, con mucha pasión, pero también con, pues, habiendo las limitaciones que teníamos en la provincia, para accesar a, este, a ciertas informaciones, pero bueno, ese fue parte de los retos en ese tiempo. Así es. Muchísimas gracias, doctora Olivia, pues, realmente estimulante, vemos, por ejemplo, una perspectiva de que el interés surge desde casa, el interés surge por esta motivación escolar también, y se traza hacia estas, estos grupos no, no usualmente escuchados o retratados en la historia nacional. Y eso nos lleva a preguntarle a la doctora Yolanda, ¿de dónde surge su interés? Y comparte estos bases comunicantes, pues, de esta región veracruzana, aunque sabemos que usted, pues, es nacida en otro estado, pero que también por alguna razón llegó a, a estas tierras y, y a confluir con este grupo tan, tan rico que ha compartido seminarios y proyectos y, pues, que están ahora en una gran producción académica. Bien, bien, retomo la pregunta. Sí, soy, soy, este, veracruzana por adopción. Este, pero bueno, antes que nada, pues, quiero también decir que me da mucho gusto estar aquí compartiendo con, con Olivia y con, con la doctora Blasquez, porque, pues, me parece muy agradable esto de escucharnos también entre nosotros y a lo mejor estamos oyendo experiencias que no conocíamos a pesar de que, pues, sí, a veces hemos trabajado juntas, hemos hecho cosas juntas, pero bueno, es bueno también para, para nosotros, ¿no? Entonces, retomando tu pregunta, mira, yo sí me gustaría decir que a lo mejor fue un poquito más tardía mi, mi interés por la historia regional, sobre todo porque yo empecé con una licenciatura que no fue la historia, fue aquí en la Universidad Veracruzana, y ya para la maestría que yo estuve en, en el posgrado, que ya estuve en la UNAM, entonces, ahí cuando me tocó estudiar el área del Caribe, fue algo muy curioso porque tuve unos maestros caribeñólogos muy interesantes, el haitiano Gerard Pierre Charles, que, pues, era un eminente maestro en la, en la UNAM, y que me, me dio mucha, digamos, fue muy curioso porque yo empecé a ver, estudiar el Caribe con él y con la doctora Susy Castro, que también era haitiana, esa parte del área del Caribe dentro de, de mi posgrado, y es curioso porque al estudiar la historia del Caribe dentro de los puntos que estudiaban en el Caribe, estudiaban, apareció Veracruz, me apareció Veracruz como parte de la historia del Caribe, entonces, es decir, me llamó la atención que unos años después yo me vengo a vivir a Veracruz, justamente, y entonces encuentro que el hecho de tener los, los, digamos, yo había visto Veracruz a través de la historia del Caribe, digo, no, porque ignorara su existencia, pero yo había vivido, había vivido ya, este, 14 años en Jalapa, pero, pues, mi visión de Veracruz-Puerto era muy diferente, ¿no? Y, y en ese sentido es cuando llego, pongo los pies en el puerto de Veracruz, que veo, entonces, lo veo a la inversa, veo el Caribe desde Veracruz, entonces, eso me acerca a la historia, que, pues, también para mí era fascinante, de encontrar ese, esos elementos que podían hacerse, que se pudiera estudiar Veracruz en relación con esa gran región, digamos, que, que, que sería el Caribe, ¿no? Entonces, al, al estar aquí, pues, digamos, y además fue, en ese momento fue a través del Instituto Veracruzano de Cultura que yo tuve esta oportunidad porque, pues, yo estuve, me incorporé un poquito tiempo después de que lo inaugurara y dado que la, la, digamos, la, la, uno de los objetivos del IVEC era, pues, precisamente conocer para rescatar, preservar y difundir la cultura veracruzana, pues, fue que yo encontré como ahí mi campo viendo lo que era la Veracruz dentro de la historia del Caribe, ¿no? Entonces, se me volvió como mi, mi tema central, la región a la que me dediqué y básicamente en esa, digamos, en esa línea de conocer la diversidad cultural, toda esa, toda esa multidisciplina, bueno, esa, pues, pues, multiculturalidad que nos presenta Veracruz y que se refleja, pues, en muchos aspectos, pero yo lo enfoqué desde el punto de vista de la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido me pareció interesante porque ya no, no se refería solo al puerto, digamos, en un momento, sino que, digamos, era Veracruz y las partes que tuvieran que ver con este proceso que yo estaba estudiando, que yo estaba conociendo, ¿no? Entonces, el territorio veracruzano poderlo explicar en función de, de la realidad que yo quería trabajar, ¿no? Así fue como yo, digamos, me acerqué a ese, a ese, a ese espacio a donde empecé a conocer, pues, todo lo que implicaba el, la maestra Olivia lo estaba diciendo ahorita, ¿no? Digamos que se estaban abriendo muchas líneas de trabajo en relación a, pues, por ejemplo, estaba el movimiento del, de la recuperación, una recuperación, pero bueno, el, el, el renacimiento del son, del son, del son veracruzano que no era, que no estuviera, sino que tomó nuevos impulsos, la, la, su revitalización, el rescate y, 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 y la vinculación de, de todos, de esta circulación con los grupos locales, ¿no? Que permitió que esto se diera en otros ámbitos como, por ejemplo, el dalsón también, como por ejemplo, en las fiestas tradicionales, en, en fin, en una música, en la baile, en una serie de cosas que, bueno, reafirmaron mi interés por esa área dentro de ese, de esa etapa del, del acercarme a Veracruz como región, ¿no? Sería lo que te diría de momento, ¿no? Pues, un, una parte muy, muy acotada y también como, con muchas vinculaciones con, eh, otras investigadoras e investigadores, ciertamente muy rico estaba parte de, de explorar desde la vida cotidiana, el tema, eh, pues, central del, del resurgimiento, rescate o, eh, renacimiento, como se le ha llamado al zón y a estas danzas, ¿no? Estos ritmos. Entonces, muy, muy interesante, eh, pues, esta aportación y, y adentrarnos como en estas trayectorias que luego conocemos solo desde la parte de la producción académica, eh, pero no desde la divulgación, ¿no? De, de recordar y rememorar, pues, que, que tenemos una trayectoria importante, eh, y que surge desde un interés muy particular que a veces podemos llamar destino, ver al Caribe desde Veracruz o a veces influencia, ¿no? Como desde esta parte, eh, de nutrir el saber académico en la escuela o desde, eh, la parte de convidar historias familiares que han existido, pues, en sus trayectorias. Pues, excelentes respuestas y ya nos dan un panorama más amplio de, de cómo se iniciaron y también aportan hacia aquellas y aquellos que quieran iniciarse en este ámbito tan rico que hay para explorar aún porque ya han sido ustedes, eh, pues, casi punta de lanza en la historia regional acá, eh, y sobre eso me gustaría preguntarles, eh, primero empezando otra vez con, con la doctora Carmen Blasquez, de todas las investigaciones que han realizado, pero que también vayan pensando y abonando al respecto. Yo sé que es una pregunta un poco, eh, tramposa porque, pues, cada, cada investigación, eh, cuando se hace con pasión lleva ahí una parte de nosotras, pero, eh, de todas esas investigaciones que han realizado, de todas esas producciones, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los aportes más significativos que han realizado? Deben ser muchísimos, pero digamos, ¿cuáles son sus consentidos, consentidas, las ideas consentidas para este punto? Bueno, en realidad, no es una pregunta tan fácil de contestar, eh, hablando de qué es mi consentido, pensando, así como me lo pregunta, eh, en función de lo que, de los resultados de investigaciones que he hecho, de lo que he escrito, y demás, eh, puedo, puedo un poco distinguir aquello que en un momento dado fue dando forma a lo que yo soy hoy como, como investigadora, ¿no? Y, 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 y puedo distinguir una, digamos, una primera parte, que así como Olivia decía que era un placer oír al maestro Benelín Zenil, recordando sus tiempos en la facultad, pues yo también recordaría los tiempos en la facultad, ahora recordamos las partes buenas, ¿verdad? No las partes que en un momento éramos un poco más contestatarias o medio críticas, porque había, había, había cosas que queríamos saber, había explicaciones que se nos daban que no eran suficientes para entender procesos históricos diversos, no solo en Veracruz o en México, sino en el mundo de la institución. Pues, eh, comentaba yo que tenemos muchas preguntas e inquietudes, la búsqueda de otro tipo de explicaciones que nos dejara satisfecha de aquello que nos inquietaba, y, y en ese sentido yo acabé haciendo una tesis que no tenía nada que ver de, en su temática y en, y en sus planteamientos con la historia de México. Yo acabé titulándome de licenciatura en historia, que en ese entonces se obtenía el grado de licenciatura y maestría por créditos, este, con una tesis sobre maestría que tengo, que sigo teniendo, en un momento dado, se me vienen a la cabeza preguntas, inquietudes de conocer mejor cierto tipo de procesos o personajes, y ahí está el gusto y la pasión. Ahora, el gusto y la pasión no lo es todo, ¿no? Se necesita aprender, adquirir cierta disciplina, cierto rigor, para poder no solo plantear los problemas de investigación, sino también buscar fuentes y usar fuentes primarias. Y en eso puedo ubicar una segunda parte de mi vida académica con, con los estudios de doctorado y el trabajo con el que obtuve el grado de doctor, que es el estudio de un veracruzano de los, de la época de los liberales juaristas, Miguel Herdo de Tejada. Es un veracruzano que no hace carrera en Veracruz, sino que hace carrera fuera de Veracruz y que tiene un papel preponderante durante la guerra de reforma, ¿no? Ese tipo de trabajo me permitió adquirir, junto con quien en ese entonces me dirigía en el Colegio de México, que era el doctor Moisés González Navarro, me permitió adquirir rigor, tuve el aprendizaje de buscar materiales, aprender a trabajarlos y sobre todo aprender a plantear problemas de investigación. Y, y el, ese trabajo, ese trabajo me dio la oportunidad de entrar en contacto con fuentes como hablaba Olivia, de que este periodo de, de, de jóvenes que debe haber sido más o menos setentas, ochentas del siglo pasado, pero no equivocarme, y se oye un poco raro, ¿verdad?, hablar del siglo pasado, pero más o menos esa temporalidad para trabajar, por ejemplo, los archivos municipales o trabajar los archivos notariales. Y eso hizo que comenzara yo a conocer el escenario de las regiones. Sí, en el caso de las veracruzanas, de Jalapa, de Veracruz, de Córdoba y Orizaba. Y, y una vez doctorada, ese tipo de trabajo me, me encamina, junto con vínculos creados a través de, pues esto, de estos seminarios y congresos y coloquios a los que fuimos yendo, pues en relación con el Instituto Mora. Y entonces hago una primera síntesis de historia de Veracruz con un proyecto que tenía la doctora Eugenia Meyer como directora del Instituto Mora, que es Veracruz, una historia compartida, complementada con una antología que se llamaba Veracruz, textos de su historia, que se llama. Y, y, y un poco es la primera vez que yo entro a hacer un análisis jalando toda la, la, la información en ese momento disponible. Hoy tenemos un mundo de información. Yo veo que, que aparte de lo que hemos producido en tiempo, ¿verdad? Está, está también la apertura de los contactos electrónicos y la digitalización de una serie de materiales que no necesariamente sustituyen a los acervos, o en mi opinión, en mi opinión muy personal, eso no sustituye a los acervos. Pero sí facilita, sí facilita un poco la vida. No es como probablemente Yolanda y Olivia, que tienen conmigo esa afinidad de haber trabajado en archivos, todos polvosos, en alguna mesita que nos prestaban, en una sillita donde pudiéramos estar, ¿verdad? Compartiendo el tiempo con los trabajadores de un archivo, ¿verdad? Fuera municipal, fuera notarial, fuera eclesiástico, ¿no? Y eso fue conduciendo, o me fue conduciendo a hacer otro tipo de cosas y se presentaron las circunstancias para, al estar haciendo este tipo de trabajos, vino también una preocupación que creo que compartí con Olivia de proteger los acervos veracruzanos, comenzando por el archivo del Estado, ¿sí? O otro tipo de fuentes que en un momento dado podíamos ubicar fuera de Veracruz y que se iban a perder, una parte estaba en Veracruz, otra parte estaba en acervos de la Ciudad de México y entonces se hicieron los informes de los gobernadores de 1824 a 1986. Esa fue una obra financiada por el gobierno estatal de ese entonces y a eso, a eso luego le siguió el hacer un rescate de la legislación veracruzana existente. Probablemente lo que se hizo, tanto de informes de los gobernadores como los de la legislación de la legislatura estatal, que la realicé con el doctor Emilio Giri Villarreal, en realidad puede tener por ahí algunos faltantes que hoy se pudieron ubicar al paso del tiempo, pero son obras que sentí que en un momento dado protegían los materiales para todos nosotros, no nada más. Y algunos otros colegas siguieron un poco en ese esquema de proteger las fuentes, como sería tener los informes de los jefes políticos, cosa que hizo la doctora Soledad García Morales, ¿verdad? Y junto con el doctor José Velasco Toro, y luego también hicieron una selección sobre los informes sobre educación que generaron los jefes políticos de Veracruz, que son obras documentales de largo aliento, es decir, los informes de los gobernadores son 22 tomos, es decir, uno necesita saber que va a trabajar, son fuentes oficiales, sí, pero son materiales que ahí están, porque en el caso de Veracruz tuvimos un poco la pena de perder gran parte de la información de lo que es la colonia y parte del siglo XIX, ¿no? Yo confío que hoy, que el archivo está ahí, tenga y siga teniendo los materiales para poder hacer la historia del siglo XX, pero ahí están cierto tipo de obras que fueron marcando mi camino y que me fueron llevando a seguir trabajando la historia más regional y sobre todo los grupos de poder del siglo XIX y comencé a trabajar un poquito los del siglo XX. Es interesantísimas estas aportaciones que nos hace la doctora Carmen y pues me gustaría continuar en esta conversación con la doctora Olivia para que nos comente desde su perspectiva cuáles han sido los aportes más significativos que ha hecho a lo largo de esta carrera que ya un poco va en vinculación con lo que usted bien nos ha expuesto. Bueno, pues yo creo que por principio yo quisiera decir que hay dos, dos, como dos líneas de investigación con las que he trabajado. Por un lado, pues sería la historia agraria y por otro lado, la historia urbana, este, pues del Puerto de Veracruz, ¿no? Han sido como mi interés, pero más que la historia urbana, es la historia de los trabajadores del Puerto de Veracruz, siempre en el siglo XX. Quiero que quede claro que es el periodo y tampoco es todo el siglo XX, son como la parte de lo que hoy llamaríamos la post-revolución, o sea, en los años 20 hasta los años 40, ¿no? O sea, tres décadas de este siglo XX. ¿Por qué? Porque, bueno, la doctora Bláquez es como, es muy humilde al decirlo, pero creo que nos tocó un periodo en que había que abrir brecha. Y entonces, pues, era como, por un lado, las fuentes estaban cerradas o estaban apenas abriéndose, apenas organizándose, inclusive en el Archivo General de la Nación. Era un poco, nos tocó que, este, como esa, estaban apenas organizándose, ir al Archivo General de la Nación. Todavía me tocó antes de que llegara el Lecumberri, ¿no? Entonces, creo que sí fue un periodo un poco complicado. Y luego, bueno, si apenas estaba organizando los archivos nacionales, pues, en efecto, ni hablar de los archivos municipales, no existían, de hecho, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí fue difícil. Pero, bueno, cuál, este, quizás el, por eso los periodos no los agarrábamos así como a largo plazo, que hubiera sido maravilloso, sino que los teníamos que acotar, ¿no? Y, bueno, pues, yo decidí que el periodo de la porrevolución hacía falta trabajarlos. Estaba todo, este, aunque faltaba mucho sobre la revolución en Veracruz, pero a mí me interesé más por estas tres, este, estas tres décadas que te comento. Y, bueno, este, pienso que, revisando un poco lo que he hecho, pues, que yo creo que la aportación es esa, dar, aportar elementos para entender la complejidad, la complejidad y la diversidad que hay en nuestra región, en nuestra entidad, y que se vincula, obviamente, no, no suena aislada, no podemos hablar solo de Veracruz, como también lo dijo Yolanda, sino que Veracruz es, es más, ¿no? No, no es, no lo podemos acotar, ni siquiera, si no lo podemos hacer en los ciclos anteriores, tampoco en el ciclo 20. ¿Por qué? Porque, este, tanto, tanto el campo está sumido en una dinámica diferente, donde la producción es, este, fundamental, el campo debería de producir para una población que está creciendo, como el fuerte Veracruz tenía que responder a necesidades internacionales que requería el comercio, ¿no? Entonces, este, creo que es una historia en la que tratamos de aportar granitos de arena, pero eso, eso, eso creo que, que, que es lo principal, ¿no? Que hemos hecho un esfuerzo por estudiar, a lo mejor, solo un, un, algunos personajes, algunos grupos sociales, algunos movimientos sociales, ¿no? Pero ese esfuerzo va aportando ciertos elementos que nos permite hoy decir, estudiamos la historia regional, pero es una historia, es una historia también muy compleja. No la podemos decir que cerramos periodos o que cerramos miradas, sino que al contrario se abren más caminos y tenemos más preguntas cada vez que incursionamos. Estoy pensando en eso, a sumarse a un movimiento revolucionario, ¿no? Entonces el primer momento fue, a lo mejor hasta muy idílico por parte de ellos, solicitar un pedazo de tierra, ¿no? Y después ese pedazo, esa parcela que obtuvieron por azares del destino, también la fueron perdiendo y actualmente a lo mejor vuelven a estar desposeídos. Pero eso tiene una respuesta cuando uno estudia un núcleo agrario y ve cómo se da ese proceso de pérdida. Y empezamos con una pérdida, ¿no? Porque no la tenían a principios o a fin del siglo XX. Y hoy podíamos ver, algunas sí, por supuesto, que la han defendido y la tienen trabajando, ¿no? Pero otros también es cierto que actualmente la han perdido. Es en el caso de los núcleos agrarios. Y si lo vemos en el caso de Veracruz, pues sí, me interesé por los trabajadores, porque fueron dos o tres generaciones de trabajadores a lo largo del siglo XX que lucharon por tener mejores prestaciones de vida. Y muchos lo lograron, por supuesto. Tienen hoy hijos que son profesionistas, pero que también perdieron su trabajo a lo largo de estos años. Y hubo muchas razones. Y también, tampoco es que añoren esos años, pero lo que sí añoren quizás son sus espacios o sus formas de convivencia. Entonces, esa complejidad del proceso histórico en que hemos trabajado durante tantos años, pues cada vez yo creo que se abre más. Nos da más preguntas que respuestas, quizás, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí. Pues ciertamente se abren múltiples preguntas y sería muy interesante saber las preguntas, quizá para otro conversatorio lo dejaremos, que les han abierto, les ha abierto ahora este momento que ha acontecido desde 2019 hasta ahora. Entonces, esperamos que en una segunda invitación ver, pues, qué preguntas han surgido al respecto. Y para seguir con estos cuestionamientos, pues le preguntaría a la doctora Yolanda, desde su perspectiva, desde este campo de mirar al Caribe desde Veracruz, ¿cuáles son los aportes que usted considera más significativos en su trayectoria? Bueno, sí, mira, en realidad, pues, oyendo a Olivia, oyendo a Carmelita, pues sí, como que hay cuestiones ahí muy cercanas, ¿no? En cuanto a esta interpretación a lo que tú nos haces reflexionar. Y yo siento que, pues, es difícil que uno diga yo aporte esto, ¿no? Creo que uno trabaja con esa gana, con esa pasión, pero con esa rigurosidad, como decía Carmelita, que si no basta la pasión, si no le acompañamos de esa disciplina, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que es básica para esto es simplemente hacerlo, hacerlo, y, bueno, las cosas, pues, a lo mejor se ponen en su lugar, ¿no? O se van poniendo en su lugar. Uno, para poder tener la certeza de que lo que estás haciendo puede tener alguna repercusión, efectivamente, que lo principal, y coincido con las dos, son las fuentes, ¿no? De hecho, cuando yo hablaba de, o estaba pensando que tú nos preguntarías y cuáles fueron las dificultades que uno encuentra, pues, una de esas son las fuentes, ¿no? Porque definitivamente uno no puede escribir de lo que quiere si no tiene, es decir, el papel, el documento, el hecho constatado, porque si no, todo queda en, bueno, en hacer un relato como novela histórica, ¿no? Tomando un solo hecho, pero sin tener cómo fundamentarlo. Entonces, creo que eso es lo importante, que por lo menos siento que lo que he hecho, lo he hecho a partir de la información que tengo, y que eso es lo que le da por lo menos la certeza de que está haciendo un documento que contiene una información que tiene respaldo, ¿no? Y entonces, volviendo al área, a mi campo, que yo más bien siento que sí, me tomé el estudio de Veracruz para ubicarlo exactamente en esa región, pero a partir de conocer Veracruz, ¿no? Y creo que ahí es a donde, a donde, sí, creo que debía de empezar porque, pues, estaba yo, estaba yo ahí, era el tema que me interesaba, y en función de eso era cómo relacionarlo con los demás, porque efectivamente coincidimos también en que, pues, ninguna historia se puede encerrar en sí misma, ¿no? Siempre está en relación con lo demás, la historia regional abona y apoya a procesos, al estudio de procesos históricos largos y de alcance amplio, pero siempre partiendo también, es importante, de la historia regional. Entonces, en ese sentido, en lo que mencionaba hace un rato, a los elementos que me acerqué para conocer más sobre Veracruz, pues, a partir de mi tesis de doctorado, fue que yo, ya digamos, retomé como una de mis líneas centrales, el estudio de los afromestizos, porque todo lo que yo empecé a ver en Veracruz, como esas manifestaciones culturales que yo me traté de explicar, pues, lo pude hacer de una mejor manera, en el momento en que conocí esa parte de la historia de Veracruz, donde se involucran tres grupos culturales muy definidos a partir de la llegada de los españoles, donde se empieza a conformar un mestizaje que no solamente es en el europeo, el español y el indígena, sino en Veracruz, en el territorio veracruzano de la época colonial, que a lo mejor no todos de influencia, y el puerto de Veracruz, por donde se generó todo ese proceso de incorporación de la fuerza de trabajo esclava en la Nueva España para cumplir los procesos económicos que la corona implantó en América. En ese sentido, esa migración de ese grupo, pues, para mí, como que vino a conformar, digamos, conforma parte de lo que es mi objeto de estudio, ¿no? Cómo se da este mestizaje entre estos tres grupos, y no solamente, digamos, no dejarlo en el terreno del mestizaje, sino la consecuencia que es la formación de una cultura, de una serie de elementos, como Aguirre Beltrán decía, refiriéndose a estos eventos como préstamos culturales, en donde uno y otro grupo asumen parte de las prácticas culturales de uno y otro por la imbricación tan cerrada en la que están, ¿no? Porque hay mucho contacto entre ellos, porque el esclavo llevó y trajo de muchos lados formas de cocinar, de celebrar, de rezar, de incorporar a sus deidades, lo mismo que el indígena, que era sumamente rica su presencia en ese sentido, y bueno, la influencia del cristianismo venida del español, que hace ahí una fusión de experiencias religiosas, como la hace desde la gastronomía, como la hace desde una serie de cosas, ¿no? Entonces, todo esto, si encuentra las fuentes en lo que lo puedas fundamentar, es difícil, ¿no? Y por eso siento que efectivamente las fuentes tratan de ser precisas, y si en ocasiones uno tiene que saberlas interpretar, porque si te dicen qué comían, pero te lo dice así un cronista, o te lo dice un viajero, o te lo dice una fuente, pero bueno, como de refilón, no te está haciendo el menú de lo que comieron y lo que se cultivaba aquí y allá, salvo los casos de, como el caso de los misioneros que se dedicaron a recabar información sobre lo que se producía en los lugares, ¿no? Pero bueno, todas estas son fuentes que uno tiene que saber manejar para poder efectivamente decir que hay una gastronomía propia de la región, y cuando digo propia de la región me refiero a que efectivamente esa misma se podía comer lo que se comía en Veracruz, en los centros cercanos a la población esclava, y donde había indígenas y eran, por ejemplo, las haciendas azucareras dirigidas por los capataces o los españoles, la, digamos, la gastronomía que privaba ahí, podría ser la misma que privaba en Puerto Rico, en espacios similares o en la República Dominicana o en Haití o en Cuba, porque era un proceso social similar. Entonces ahí es donde uno tiene esa posibilidad de, pues digamos, de avanzar en este tipo de estudios, ¿no? Y bueno, me parece que por ahí fue una de las cosas en las que yo, a las que yo me aboqué, y digamos, tratando de producir precisamente las publicaciones, los seminarios, las tesis, una de las, ya para entonces yo ya estaba en la Universidad Veracruzana, ya la Universidad Veracruzana, lo mismo que el IBEC, que siempre nos brindó la posibilidad de empezar a hacer diversos eventos académicos en los cuales se empezó también a trabajar esta línea de rever la cultura veracruzana a través de otros ojos, ¿no? A través de todas estas influencias y que produjo festivales, que produjo encuentros. Bueno, nos tocó en 1992 celebrar los 500 años del encuentro y se hizo un evento muy importante que se llamó Veracruz en la cultura, encuentros y ritmos, que ya fue tomado a nivel del gobierno del Estado, pero que fue también una, digamos, producto de empezar a trabajar estas cosas, ¿no? Y, insisto, más investigaciones, el IBEC abrió, la, instituyó la medalla Aguirre Beltrán para estimular los estudios de afromestizaje, que también fue muy importante durante muchos años, pues varios investigadores en la universidad, porque como decía Olivia, efectivamente, también se estaban abriendo estas, estas líneas ahí, simultáneamente, y entonces, pues hubo varios investigadores en la universidad veracruzana que se hicieron acreedores de esta medalla y que produjeron libros, que produjeron artículos, cátedras, etcétera, investigaciones y relacionadas con el estudio de Veracruz desde este enfoque. También, bueno, en Veracruz nació, después de algunos eventos que se hicieron sobre esta temática, que se llamaron Veracruz también es Caribe, surgieron una asociación mexicana de estudios del Caribe, que, entre otras cosas, promovió una red de investigadores del Caribe que tiene 25 años de haberse fundado y que ha celebrado ya 22 congresos ya internacionales, ¿no?, porque viene gente de todo el Caribe. Entonces, no es lo que uno hace, pero es la posibilidad que se abre, ¿no?, en función de los temas que de repente son necesarios trabajar, son necesarios, y de hecho, repito, el IVEC ahí llegó la batuta, y después, como yo te decía, a través de la Universidad Veracruzana, que también me ha permitido trabajar estos temas, continuar, pues tratando de difundirlos en ellos, en la universidad, en la facultad, en mis clases, estos son temas que se manejan también, que se incentivan, se han hecho tesis sobre gastronomía, verá, afrodescendientes, sobre grupos afrodescendientes en el sotavento, en fin, de alguna manera sí se abren algunas nuevas líneas que ya estaban, pues, pero creo que el hecho de poderlas difundir de alguna manera contribuye a que, a que, pues, todos se hagan en beneficio de acercarnos y conocer más a esa cultura veracruzana que de alguna manera nos da identidad, ¿no?, en algunos de estos trabajos donde no se maneja la relación que hay entre lo que conocemos como el Jarocho del siglo XIX, que es la parte donde yo estudié, donde me he centrado un poquito más y que tiene que ver con esa línea de la afrodescendencia, ¿no?, y cómo ahora lo que empezó como un vocablo que podía ser motivo de discriminación, de repente se convierte en un vocablo de orgullo, si es ser Jarocho, yo soy Jarocho y está bien, ¿no?, está bien. Entonces, pues, creo que sí hay, si uno puede decir que, 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 si uno mismo entendió que hay una identidad que tiene que ver con parte de los estudios que uno hace, pues, creo que por lo menos puedes sentirte que, que, que estás trabajando en ese sentido, ¿no?, sería lo que yo diría. Grandes aportes de nuestras invitadas, la verdad, toda esta arqueología que muy bien nos han hecho sobre, pues, no diría arqueología, más bien esta genealogía de dónde parten y cómo han transitado cada una desde sus espacios, pues, nos da cuenta de todo este gran trabajo que se ha visto como a veces muy pequeño o, o en esta cuestión como de mayor humildad para abonar poco a poco, abrir más preguntas, pero que ya tienen ciertamente un gran andamiaje y un gran andar por esta apertura de la historia regional desde cada, desde cada una de sus visiones. Entonces, ya han abonado ustedes también acerca de una pregunta que me interesaba hacerles, que eran cuáles son los retos que han tenido y han dicho muchas veces las fuentes, la construcción de las fuentes, el acercarnos a los archivos, lo cual es de suma importancia. Entonces, me gustaría que cerráramos aquí ya, grupalmente, pues, con una participación más que nos dé cuenta de si hay retos en su hacer ahora y en el futuro, cuáles son estos y qué mensaje dejarían para cerrar este conversatorio. Y pues, ahora sí, no sé si quiere iniciar la doctora Blasquez, la doctora Olivia, la doctora Yolanda. Gracias. Yo creo que somos buenas para enfrentar los retos porque hay pasión en lo que hacemos. Yo creo que desde mi perspectiva, un reto que tenemos es seguir trabajando lo que hacemos más hacia los tiempos contemporáneos y seguir construyendo estas visiones integrales que al final de cuentas unen un pasado más distante con un presente que hoy tenemos y que también es historia. Yo quisiera dejar un poco, como lo hago con mis estudiantes, el atractivo de señalar que hay tantas cosas que preguntar sobre el desarrollo histórico de Veracruz y sus regiones y sus regiones, su gente, que si en un momento dado podemos estar tres historiadores aquí conjuntando un poco lo que hacemos, y porque nosotras mismas nosotras mismas nosotras mismas nos damos cuenta de que si lo extendemos como si fuera una manta, tenemos huecos que cubrir. Creo que cada una de nosotros tiene una respuesta, una propuesta sobre esos huecos y evidentemente cada una de nosotras tiene inclinaciones. Yo creo que el reto es seguir construyendo esta historia, en este caso de Veracruz y sus regiones, porque Veracruz es diverso, Veracruz es heterogéneo. Se explica en función de comprender esa heterogeneidad y la complejidad de lo que es, comenzando por su espacio, sus habitantes, sus costumbres, su administración, de alguna manera, tanto política como económica. Y de ver todo este entramado que va explicando lo que en todo caso es nuestra patria natal, aunque unas seamos nacidas aquí y otras por adopción como Yolanda, ¿verdad? Pero al final de cuentas, este es nuestro espacio sobre el que hemos construido y sobre el cual hemos tirado vínculos más allá de Veracruz, ¿no? Ligando nuestros procesos con explicaciones que en un momento dado les dan otra dimensión, ¿no? Y ese es un reto. Ese es un reto. Y el otro reto es, sobre todo porque las tres damos clases, ¿verdad? Las tres tenemos estudiantes, las tres dirigimos trabajo. Es incentivarlos, ¿no? Incentivarlos a seguir haciendo trabajos de investigación, a lo mejor no como nos gustaría, no como nos enseñaron a nosotros. La modernidad de la educación superior y los nuevos modelos educativos que traen una prisa, una prisa, prisa, prisa para que los chicos salgan en X tiempo. A veces no nos permite construir visiones históricas con ellos, que les permita hacer investigaciones de otro tipo. Pero sí, incentivarlos a ver ese pasado así como lo hemos planteado acá y luego despertarles la pasión, la inquietud, las preguntas y el gusto por escribir y por leer. Esos son nuestros retos o nuestros desafíos. Pues un gran reto por delante, doctora Olivia. Sí, pues yo coincido con lo que Carmelita dice y creo que es una preocupación compartida. Se me hace que también con, no solo con Yolanda y con los que estamos aquí, sino con muchos de mis colegas, ¿no? Con los que platico, este, porque en efecto no todo es pasión, pero sí es un buen ingrediente. Y esa pasión comienza, pues en esta etapa estudiantil, o comenzó en el caso de nosotros en esta etapa estudiantil. Y yo lo que veo de los egresados de las escuelas, no solamente de la Universidad Veracruzana, sino de otras universidades, es que eso sigue funcionando. O sea, hay muchachos, hay personas, hay historiadores jóvenes que desde el principio se apasionan siendo estudiantes y que les vemos esa capacidad para seguir estudiando. Y bueno, hay ingresados muy valiosos que hoy están en universidades muy prestigiadas dando clases o están estudiando postdoctorados o están en doctorados. Y yo creo que, aunque es un desafío, este, pues los que, los que están, este, pues nos da siempre gusto, ¿no? Estas nuevas generaciones que, que están trabajando actualmente. Este, este, claro que quisiéramos siempre que hubiera más, más que no solamente de la generación saliera uno, aunque es, este, sino que salieran muchos historiadores, muchos colegas. Y eso también, este, abonarían estas lagunas del conocimiento que tenemos, ¿no? Abonarían reconstruir esta complejidad y esta diversidad de Veracruz. Por supuesto que ese es un desafío importante. Y el, y el siguiente, ya ese es más personal para mí quizás, es, tiene que ver con, eh, esta difusión también fuera de la academia, ¿no? Este, que ahorita, afortunadamente, bueno, aunque yo estoy un poco en contra de las conmemoraciones, pero, ¿qué es lo bueno de esas, de, 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 de conmemorar? Pues que, ahora se han hecho, se han hecho uso de las redes o de los, de la, de, de, no solo de las redes de información que es el internet, el Facebook y todo esto, sino también se ha hecho, se está haciendo uso de la televisión, ¿no? Y en ese sentido, eso es un buen, eso yo lo considero benéfico, ¿no? Independientemente de, de, de quién lo edita, quiénes participan, este, qué visión nos están dando, pero es un medio que antes no lo teníamos al alcance. Y entonces, en ese sentido, yo considero que, que es, es, este, sí, sí, este, es un reto en el que también nos, nos, este, pues nos hemos tenido que incorporar de alguna manera, ¿no? A ese tipo de difusión, que a lo mejor, al principio, no, lo teníamos cerrado, porque tampoco nos interesaba tenerlo, ¿no? No sé, exactamente, pero, bueno, el hecho de que ahora esté, esté abierto, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y, ¿por qué? Porque antes, este, pues, se hacían difusiones de, 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 este, de eventos históricos y con poco rigor, o sea, no había un asesoramiento por parte de los historiadores. Y, entonces, ahorita lo que sí veo es eso de que, este, estos, estas, estas, este, series o participaciones que hay, atrás están muchos colegas historiadores, de acuerdo a sus, a su, a su temporalidad, cuando estén trabajando, ¿no? Y eso es muy bueno. Creo que eso es muy bueno, porque ya no es la perspectiva oficial, ya no es la perspectiva de un grupo, este, X, sino que están participando muchísimas personas con diferentes miradas de la historia. Y, bueno, pues, ahora sí que al público que lo, al que llega, pues, le tocará, este, definir o, o, o quedarse con lo que considera, este, mejor para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ese, ese es otra, es la difusión, yo creo que es un reto también para, para también, para todos nosotros, ¿no? Porque siempre, este, en la academia nos decían, ojo, en los, en la, en los eventos, o en los, en los foros académicos a los que vamos, que a veces éramos muy densos en lo que decíamos, en nuestro lenguaje, ¿no? Este, que parecía que era solo para el grupo ahí, o para los grupos historiadores. Y, bueno, pues, ahorita resulta que, que estamos viendo otra cosa, ¿no? Que, que, que se está extendiendo a diferentes públicos, es, 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 concretamente, creo que, 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 que al alcanzar otros públicos, si no solo hablar del académico, es, es un, ha sido un reto para los historiadores, pero creo que se, que están en, estamos, este, como en un buen camino, ¿no? Que hay que empezar a recorrer, los que no lo hemos recorrido, o los que lo están recorriendo, pues, que sigan haciéndolo, por supuesto, para que lleguen. Estos trabajos, a donde deben llegar. Un gran reto el asunto de la difusión, y precisamente a eso nos debemos con estas participaciones desde otros espacios culturales. Y, y, finalmente, doctora Yolanda, pues, me gustaría preguntarle cuáles son los retos que ve a futuro, y que, con qué mensaje nos quedamos para cerrar esta conversación. ¿Está bien? Bien, bien, bueno, pues, es que, en realidad, sí, oyendo a lo que decía Olivia, a lo que decía Carmelita, sí, realmente son cosas, cosas que pensar. Yo tenía también aquí anotadas algunas que tenían que ver con, bueno, con conservar. A mí sí me preocupa que, por ejemplo, cada año los alumnos que quieran ingresar a los estudios de historia sean pocos, ¿no? O sea, menos. Y, entonces, creo que uno de los retos es, eso solamente lo podemos hacer a través de la docencia, ¿no? O creo que, bueno, creo que lo que decía Olivia, por ejemplo, que ahora la historia se está discutiendo en las redes, y se está discutiendo en tantos foros que ha habido, y que está habiendo con motivo de las conmemoraciones, es bueno. Pero también el estudiante, de alguna manera, tiene que buscar elegir la disciplina, ¿no? Y, en ese sentido, creo que la formación de la investigación, o en la investigación, lo que hemos comentado aquí, también se podría concretar con la formación de docentes, ¿no? Porque quién va a mantener el ritmo del interés por la historia, aparte de lo que lea, lo que se escriba, pues es la docencia, ¿no? Y la docencia, me voy a los niveles anteriores, que todavía, de repente, los alumnos se siguen quejando de que su ciclo escolar anterior, les enseñan la historia a través de cuestionarios y de, en fin, de una historia que sabemos que ya no se debería de enseñar, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, eso tendría que hacer alumnos diferentes en relación a su interés por la historia, ¿no? Entonces, creo que la docencia es importante también para poder, es un reto, digamos, para que la historia tenga adeptos y sea, quiera ser estudiada, ¿no? Con esa rigurosidad y esa pasión que ya dijimos, que cómo puede funcionar, ¿no? Porque efectivamente la historia de Veracruz es sumamente compleja, ¿no? Entonces, tiene muchas líneas, hay muchos perfiles que se podrían cubrir con la historia de Veracruz, que estaría, se daría abasto para muchos historiadores, ¿no? Que no solamente sean investigadores, insisto, sino que también la docencia pueda cubrir, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros nos hemos visto en esa situación que un poco por lo que decía Olivia, los, bueno, Carmelita también mencionaba, los tiempos ahora son de que todos quieren que pase rápido y, bueno, la historia no funciona así, en algunos casos hay que tomarla con un sentido, pues, de investigar, ir al fondo y poder explicar un proceso en toda su dimensión. Entonces, eso también tendría que estar respaldado y yo creo que sería otro de los retos, que no es personal, pero es un reto que yo veo a nivel general, que haya suficientes oportunidades y suficientes proyectos en cursos, no se puede, ¿no? Y cuando me refiero a recursos, me refiero a todas las instituciones, ¿no? Todas las instituciones que de alguna manera contribuyan a que la historia salga de las aulas y vaya precisamente a los centros de investigación, a los archivos, a los lugares a donde se puede hacer esa historia, esa historia viva, esa historia que también la de recabar sucesos, pues estamos haciendo la historia también, ¿no? Entonces, creo que si hace falta de repente esas oportunidades que tienen que venir también del contexto externo, no solamente es un trabajo personal, sino que las instituciones educativas, las instituciones culturales, las instituciones culturales, el Estado, sí tienen ahí que ver mucho para que nosotros pudiéramos también, digamos, seguir estando en la capacidad de hacer que la gente se interese por su historia, porque en ese momento, pues, se conoce mejor y conocemos mejor nuestra sociedad. De alguna manera es una, a lo mejor suena muy trillado, pero, sí, ¿para qué queremos la historia, no? Para conocernos e interpretarnos mejor, ¿no? No sé, creo que sería un poco lo que yo diría. Bueno, pues, yo les agradezco mucho por esta estimulante conversación, porque nos deja pensando todas estas aristas, estas vías de posibilidad, porque retoma, pues, esta recuperación de la memoria de quienes han influido en ustedes, pero también de verse a sí mismas como figuras potentes para poder seguir influyendo en estas chicas y chicos o en historiadoras y historiadores jóvenes que están siguiendo este camino y en recuperar también la necesidad de la difusión y de la enseñanza de quienes van a seguir sus pasos. Entonces, les agradezco infinitamente a nombre de Ex Convento Betlemita por albergar esta serie de conversatorios, en nombre de la directora del IBEC y del Instituto Veracruzano de la Cultura, por promover, pues, estas conversaciones en la recuperación de la memoria histórica también de las mujeres creadoras e investigadoras de Veracruz. Y, pues, les esperamos a todas y todos en los siguientes eventos que vamos a tener en Ex Convento Betlemita y el Instituto Veracruzano de la Cultura. Les recordamos consultar la página web www.ibec.gov.mx y, pues, esperamos vernos pronto. Les agradecemos mucho y sigan nuestra programación.